¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! Está la manifestación en Vallecas, el día 17, que es el día que hace seis meses, que se llevaron al poso de la parroquia San Carlos de Gorremeo, arropado por un muro solidario humano. Hay muchas razones para acudir a esta manifestación en solidaridad con Alfón. Una de ellas es denunciar un sistema legal que con toda evidencia criminaliza a los movimientos sociales resistentes. Otra es subrayar la dimensión de unos medios de comunicación sistemáticamente entregados a la tarea de ratificar ese escenario de criminalización. Pero más allá de eso, creo que estamos obligados a recordar nuestra obligación de contestar un sistema como el que padecemos y de hacerlo con todas las herramientas en la calle. Y de recordar en paralelo que no es solo Alfón. Hay mucha gente en situación muy similar a la de Alfón. Os animo a salir a la calle ahora que todavía estamos a tiempo y el día 17, a las 7 de la tarde, os esperamos en la manifestación, en lucha por Alfón y por todos los presos y presas. Yo participé en el piquete de la huelga general. A mí no me detuvieron, pero a otro compañero sí. Y cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Queremos convocar una nueva huelga general y no aceptamos amenazas para los próximos piquetes. Desde Red Roja entendemos que es necesario seguir reivindicando la libertad de todos los presos políticos, como es el caso de Alfón, y tenemos que ser el grito de todos ellos este jueves 17, a las 7 de la tarde, en el Metro de Buenos Aires. Difundid y acudid.